¡Que lo quede todo! ¿Qué pasa, amigo? ¡Cómo la sufrimos, amigo! Escuchame, acabamos de hacer una cosa desactivamos un código binario de una bomba nuclear que estaba siendo ejecutada hacia China, que era lo que estaba trabando nuestra conversación muchos unos y muchos ceros dentro de todo el mundo tecnológico, vos me entenderás Sí, luego un largo análisis profundo sobre el cable que debíamos cortar se logró ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Muy bien, hermano, yo creo que obviamente con complejidades como todos han tenido en esta cuarentena, hermano yo creo que unos más que otros y todo pero bien dentro de todo, agradezco estoy acá en Santiago, hermano soy de Concepción, pero estoy acá en Santiago y con mi brother haciendo musiquita en la cuarentena, entrenando harto para volver con todo para el freestyle Escuchame una cosa, vos naciste y viviste en Concepción Sí, hermano Y ahora estás en Santiago Ahora estoy viviendo en Santiago ¿A cuántas horas de tu casa estás en bus, en micro sobre ruedas? No hablo de avión, ¿eh? Hablo sobre... Son como seis horas aproximadamente Ah, mierda Estás lejos de tu casa Sí, sí, igual Ok Meta, ¿qué edad tenés? 19 años, hermano Soy del 2001 19 años, categoría 2001 ¿Jugaste al fútbol? Sí, lateral derecho Lateral derecho, cancha de once Sí, cancha de once Escúchame, lateral derecho lateral derecho de despliegue de toda la banda de recorrido o lateral derecho más defensivo más cerradito, más rústico, más raspador Uy, yo creo que corriendo por la banda pero tampoco de marcar tantos goles como hasta la mitad como toque, correr, quite toque, correr, quite Perfecto, perfecto Recuperación, darle salida al equipo hasta ahí Tampoco, tampoco hacer la de Cafú No No, no Lo tenés a Cafú porque vos sos más joven que yo ¿Sabés quién es Cafú? Sí, lo tengo a Cafú Era como un Daniel, ¿ves? Pero de otra época Un sabaleta Como un sabaleta Ahí, más tranquilo Va ahí, una llegada suave Tranquilo Una llegada suave y un poco más de equipe Muy bien A ver, yo me pongo en tu lugar y me imagino 19 años Un joven Con un presente increíble Disfrutando de De su profesión y haciendo lo que más le gusta Iniciando una carrera musical Que yo estoy casi seguro que va a ser muy exitosa Y que ya lo está haciendo, de hecho Entonces Muchas gracias Estás con 19 años A 6 horas de tu casa De donde vos naciste De tu lugar de residencia Dentro de tu país O sea que estás en tu terreno Pero estás a 6 horas de tu casa En una pandemia mundial ¿Qué se te pasa por la cabeza Con todo este quilombo que O sea, no solo por el COVID Sino por todo lo que te está pasando a vos Por la gente que te conoce Porque debes estar un poco encerrado Lejos de tu casa ¿Qué nos podés contar de esta cuarentena, amigo? No, hermano Yo creo que igual hay cosas duras Por ejemplo, que se han llevado a mi familia Que está allá y todo A mi novia, hermano Pero igual estoy acá en Santiago Porque por la música Por las mismas batallas Por todo Porque igual yo creo que el país Está un poco más centralizado Entonces acá obviamente en Santiago Hay más oportunidades Estoy trabajando igual ahora La música con Universal Music Y todo también está centrado acá en Santiago Entonces yo creo que Por mi carrera y por todo eso Me conviene estar acá Entonces se entiende Como que se equilibra un poco Y bueno, obviamente ahora en la pandemia No puedo viajar allá A ver a mi familia Pero antes de eso Trataba siempre de ir al menos Una vez al mes Ok Estabas intentando cada un mes Ir a ver a tu familia A tu novia Y después volver a trabajar Sí, sí Eso mismo, hermano Perfecto Siempre Y como esto de haber Esto de haber firmado con un sello Y de poder estar empezando A trabajar con un sello Te relajó Relajó en el buen sentido En el buen sentido Digo, a ver Cómo puedo decir una mejor palabra ¿Te ayudó como a tranquilizar Un poco la ansiedad del artista Y a trabajar un poco más tranquilo El haber podido firmar con un sello? Sí, totalmente, hermano Totalmente Yo creo que eso ha sido genial Porque me dejo de preocupar De ciertas cosas Como que son más ajenas Lo que hace el artista O sea, yo ahora, por ejemplo Me tengo que preocupar Solamente de escribir De crear De preocuparme De ese proceso de inspiración Crear el material De que quede sonando genial Y todo junto con el Con el productor igual Y ahora el sello Es lo que hace Lo de la difusión Todas esas cosas La distribución La difusión Recaudación Se ocupa todo el sello El trabajo de autogestión Eso se hace Pero ahora con el sello Obviamente me puedo sentir Mucho más relajado En ese sentido Eso está bueno Porque puedes dedicarte 100% al arte Que es lo tuyo Sí, obviamente No me voy a poner ahí A difundir cuestiones Que le pego poco A la tecnología Perfecto Sí, sí Eso nos dimos cuenta Eso lo pudimos comprobar Claramente Te hago una pregunta ¿Qué es lo que está colgado Atrás tuyo? Me llama la atención ¿Qué es lo que está colgado? A ver, veamos Esto, esto Ahí Son como cosas de fiesta, ¿no? No, mira Esto sí Esto era de Bueno, es que acá En donde en la casa Yo vivo con dos amigos Que igual tienen grupos De música y todo Y esta era un ¿Tipo escenografía? La que ocuparon en un video Clip suyo Escenografía en un video Perfecto Buenísimo Ahí Te queda bien Te queda bien La cubana esa Me gusta Ahí con todo Me va Y te va a juego Con el pelo, ¿eh? Sí Parece que estuviera Hecho a propósito, ¿eh? Vine combinado hoy día Muy bien Te hago una consulta Ameta ¿Tenés pensado Seguir compitiendo? Sí, hermano Totalmente No se me ha pasado Todavía por la cabeza Retirarme Yo creo que Obviamente Mucho más difícil Tener que lidiar Obviamente Con dos cosas a la vez Como es la música Y el freestyle Pero mientras pueda Voy a estar siempre En las batallas Porque yo creo que La batalla Es lo que me tiene aquí Yo creo que con eso Conseguí cierto reconocimiento Que me sirvió Para poder avanzar En la música Y yo creo que Le debo mucho todavía Y no llevo tanto tiempo Como para poder decir He logrado todo lo que quiero hacer Y poder retirarme Yo creo que cuando Tenga suficientes cosas Suficientes logros Y deje de disfrutar De las batallas Porque todavía lo disfruto 100% Siento esos nervios ricos Antes de batallar Eso es lo mejor Sí Eso es épico Entonces yo creo que Cuando deje de inscribirse Es cuando me voy a retirar Pero todavía me queda Harto rato Escuchame Meta ¿Y hace cuánto Que improvisas? Desde que empezaste A tirar tus primeras rimas Improvisar Improvisar Yo creo que Sus 5 o 6 años Así en el colegio Le venís llevando su tiempo Pero Sí, pero ahí como Pero como Estribuirme a mi primera competencia Como hace Dos años Ok Arrancaste Arrancaste a rapear Tipo 15 14 15 años Y te anotaste A los 17 A tu primera competencia Algo así Sí, y yo creo que Como a los 16 Empecé como a entrenar más Para poder meterme A los 17 A competir Perfecto Sí Y hace dos años Que estás Hace dos años Que estás participando Activamente En el circuito ¿Se puede decir? Sí Escalando ahí Escalando Obteniendo respeto Obteniendo reconocimiento Porque es el juego Yo creo que Las batallas de freestyle Hoy en día Son el juego del respeto ¿Viste? Es como Uno arranca desde abajo En las plazas En los parques Tratando de De demostrar sus habilidades Y realmente Los que destacan en el parque Casi siempre terminan Como entre comillas En las grandes ligas En las grandes competencias En el circuito central Por así decirlo Sí Sí Yo creo eso Porque O sea Yo creo que así Tal vez porque Es como un terreno Donde Un campo de batalla Donde se vende igual Igual Porque uno llega al parque Y da lo mismo De la clase social Que uno sea De donde venga hermano Si no lo que vale Es lo que uno rapea Y entonces Ahí yo creo que Se forma todo Y van escalando De a poco Desde la clase Perfecto Sí, sí, sí Creo que es así Y me parece increíble Que eso pase Y me gusta hablar Con gente más joven Yo tengo 34 años Yo empecé a rapear A los 20, 21 Empecé grande Y nos costó mucho Fue un montón de recorrido Pero al mismo tiempo Lo que yo veo Hoy que por ahí Hoy está el circuito Un poco más armado Está el circuito Un poco más ensamblado Yo cuando empecé A freestylear Acá en Argentina No había circuito Directamente Era una batalla De Red Bull Cada un año Y no mucho más Y no mucho más que eso Hoy hay como mucha En esos tiempos Yo creo que no era Tan masificado Exactamente A tu generación Le debió haber costado Mucho más Lo que tal vez Como es ahora Porque yo creo Que había pocos ponentes Y se tuvo que recorrer Y a forzarse mucho más Ustedes tienen la contra Que por ahí nosotros No tuvimos De que son muchísimos Más por cada freestyler Que existe O sea Yo cuando rapeaba Éramos los que éramos Y éramos 15 16 20 25 Como mucho Y hoy en día Vas a una plaza Y se anotan 200 personas 300 personas Entonces La industria ya está armada El movimiento ya está armado Hay donde insertarse Pero al mismo tiempo Tenés mucha más gente Contra la que Destacarte Por así decirlo ¿No? Es como que tienen algo a favor Pero también tienen algo en contra Los que llegan Como a las grandes ligas Hoy en día Sí Yo creo igual Como te comento No llevo tanto tiempo Pero creo que igual Alcanza a vivir un poquito Ese cierto cambio Desde cuando no era tan masificado El freestyle Y había re pocas personas Antes Comparado con la gente Que se inscribe La mayoría de los eventos Yo creo que la expansión De las redes sociales Va a ayudar mucho En esa masificación Y que Obviamente tiene sus pros Y sus contras Pero igual son hartas cosas buenas Y escúchame Vos pasaste de la música Al freestyle O sea Digamos La música te llevó a hacer freestyle O el freestyle Te llevó a hacer música Yo creo que la música Al freestyle Y después El freestyle a la música Yo creo que todo Ha combinado y equilibrado hermano Pero como que Desde pequeño Tuve acercamiento a la música Pero no tanto al rap Yo creo que El rap lo conocí después Pero siempre estuve como ligado A la música en si Por tu familia Por tus amigos Por Si mi familia Mi mamá Hacía alta música Tocaba la guitarra De pequeño Me enseñó a tocar Y yo creo que Por ahí Por ese lado Por ese lado Y el rap Y el rap Hoy en día Hoy en día Que iba al colegio Tres semanas Con el chiste Recuerdo así como que De Eminem Que vi Y como que Y como que llegué Se me fue Se me fue juntando todo Me empezó a gustar un poco El rap por acá Después también lo que tenía Y investigué más De repente en el colegio Se da mucho Que llega un compañero Y te muestra Oye mira esto Y una batalla Y como que Ahí me empezó a gustar Y empecé a investigar más Descubrí que había Ciertas batallas En mi ciudad En Concepción Entonces empecé A ir de público Y después Ateviéndome A inscribirme Y todo ¿Quién era el referente De Concepción Cuando vos Te empezaste A ver Quiero ver esa historia De tu cabeza Metalingüística No se llamaba Metalingüística todavía En ese momento Calculo O ya se llamaba Metalingüística No, no Llegué claro con la idea Cuando me inscribí A mi primera batalla Pero digo Cuando vos conociste Las batallas Y empezaste a ver Y dijiste Bueno Acá en Concepción Acá en Concepción Hay batallas de Freestyle ¿Quién era el referente En ese momento Ahí el ¿Quién era el El jugador El jugador Representante En Freestyle De Concepción ¿Había alguno? Yo creo que en el Under de Conce Teorema Ah, claramente Entonces, sí Teorema estaba en Concepción También estaba Certijo Joker ¡Uf! Flojos nene Tranquilo Ya armaste una selección Ya armaste una selección Para God Level Ahí Con esos tres El Under de Conce Súper fuerte Yo creo que eso igual Como que le sirve mucho A la gente del Under de allá Porque Como que, no sé Uno puede ir a una plaza Así un día de semana Después Yo recuerdo No sé Ir después del colegio Y encontrarme batallando Ahí a Teorema Versus Joker Así En la plaza Entonces era buenísimo Dale, ¿en serio? Y todavía se da Hermano, día a día Yo sigo yendo allá A Concepción, hermano Y de allá también Es Z, Elemental Muchos son de allá Y yo creo que Eso es bueno Allá se siguen Tantos esos batallones Sí, yo tuve la suerte Argentino Y eran 15 chilenos Sí, rarísimo Rarísimo ¿En serio, bro? Sí, por suerte Pude ganarla En Chile Contra 15 chilenos No, no te crees Casi nadie Casi nadie se acuerda De esa batalla igual Por ahí me dejaron ganar Los jurados No sé cómo habrá sido La vuelta Después vamos a buscar Los videos Y los vamos a revisar En el próximo stream Pero me fui a competir Contra 15 chilenos Me querían mucho Me querían mucho, bro Olvídate Con público chileno igual Sí Sí, sí Con público chileno Nada más Pero igual me trataron Súper bien Me trataron súper Súper bien Por suerte Siempre que voy a Chile Me tratan súper bien La primera vez Que fui en el 2015 Cuando salí al escenario Igual te quiero decir ¿Qué pasa? Había pasado lo de Stigma En 2013 Entonces cuando yo voy A competir a Chile Salvo al escenario 30.000 personas La plaza de los bomberos O la plaza de armas Era ¿Vos sabés? Donde se hizo la batalla Con Arcano Sí, hermano Fue cerca acá de mi casa Incluso cerca de Independencia Por aquí No fue una plaza Sí, creo A ver si alguien en el chat Nos dice cómo se llamaba Si era como una plaza ¿Estéfano? Plaza de la paz La paz Plaza de la paz O sea, sí Sí, bomberos Bomberos la paz Me dicen Bomberos Ah, ya, sí Era por acá Sí, la paz La plaza de los bomberos Hizo la La Red Bull, ¿cierto? Acá En el cementerio En el cementerio La internacional ¿La internacional? ¿La internacional o nacional? La internacional Ah, ok Ahí Creo Y después volví Después volví a ese lugar Cuando ese año Que fui de jurado Esperá, yo a Chile Vine Fui de jurado Más de una vez Porque también estuve En la nacional Que se hizo en Valpo Estuvo leyendo ¿Quién ganó ese día? ¿Qué evento ese día? Por favor Qué bueno que estuvo ¿Quién fue que ganó ese día? ¿Qué evento? En la final nacional de Chile De Valparaíso Que se hizo en Valparaíso A ver si la gente Del chat nos dice ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Fue la de Don Crowley Estigma Esperá que la gente Nos va a decir Droce 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 Porque Pepe Grillo Pepe Grillo Fue en el Caupolicán Eso no me olvido Sí, eso fue el 2017 Pepe Grillo La primera Sí Y la de antes ganó Droce Sí, la gente del chat Nos está Fue buena esa La gente del chat Nos está pasando la data Ay, ese 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 épico Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y descendió en FMS ¿No? Sí Rarísimo Tuve el playoff con ese Z Estuvo re buena esa data Fue ese Fue el mismo día Que tú estuviste con Blon Si no me equivoco Bueno, ese Ese fue el día Que nosotros nos vimos Sí, pues yo estaba ahí Que nos cruzamos ahí Los camarines Tuve el honor De presenciar ahí Ese minutazo Contra Blon Hermano Como lo grité Como lo grité Ahí con Cayu Y todo Hermano No sé Nos vimos Claro Me acuerdo que ahí Fue que nos conocimos Que me caíste muy bien Vos El menor también El menor es un divino Se llevan re bien Con el menor ¿No? Sí En ese momento Los veía re juntos De acá para allá Iban los dos juntos De un lado para el otro Qué fenómeno Qué fenómeno Es un genial El menor Hermano Nos conocimos la DEMA Y de los que me cae mejor Y aparte que Que siempre rabian juntos Y es genial Bro Yo creo que un prodigio De los Está loco Está loco El menor El menor está loco El menor está loco Hace un frío Hace un frío mortal Ahora en Santiago ¿No? Porque yo fui Fui en invierno Y me congelé Amigo Sí hermanito Sí está No sé cuánto grado Pero antes salí Un poquito ahí al balcón Ya está frío Súper frío No está medio No está para la rondita De freestyle nocturna ¿No? No, no, no No da ¿No? Adentro la casa Amigo Te hago una consulta FMS Red Bull Dem God Level BDM ¿Qué te espera Para cuando se reactive El freestyle? ¿A qué tenés ganas De apuntarle? ¿A qué pensás Que podés Mandaste clasificación Para la Red Bull Yo de Chile No sé quién mandó No sé si abrieron Las inscripciones Sí hermano Ya están abiertas Tuve la oportunidad De mandar video Y clasificar a la regional Y que la regional Por las razones de la pandemia Se tuvo que hacer nuevamente Por la app Mandando un video La verdad es que no sé Si era lo más cómodo Para todos los freestyles No sé si eso Me viene al rapeo Tampoco De cómo es Sí Pero en fin de cuentas Como que tuve que realizarlo igual Y Lo mandar a la nacional Y ahora estoy esperando Que se publiquen los resultados De la zona sur Se han publicado Los clasificados De De la zona norte Donde quedó el menor MC cuadrado Bass Y Sador Sí A ver De esa zona lo conozco Espera Me dijiste A Sador lo conozco Al menor lo conozco ¿Y qué nomás me dijiste? Bass Y MC cuadrado Me suenan Pero no No tengo un recuerdo firme ¿Y alguno más De otra zona? Sí En la zona centro Quedó Hawker Lo conozco Estigma 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 Algo Te debe sonar Estigma Sí A ese creo que lo tengo A algún lado Creo por ahí A ese creo que a algún lado Lo tengo Sí También quedó Atri ¿Y quién fue el último hermano? ¿Tú cachai? ¿Quién fue? Inefable Inefable El Inefable Bueno ¿Es bueno ese? Sí hermano Buenísimo Buenísimo Tengo ganas De ir a ver La Nacional de Chile Si se termina Lo del COVID Que me mande La gente de Red Bull Vamos para allá Aunque sea Me voy a comentar Ahí Le hago la transmisión En vivo Olvídate ahora le estoy agarrando La vuelta a esto No me paran mami Olvídate Escuchá Meta Rompo la silla No rompo la silla Olvídate Rompo la silla Escuchame una cosa Meta Te veo ahí Te veo Dentro de los mejores 16 de Chile Compitiendo ahí Contra Estigma Contra el menor Contra todo Por el título chileno Me sirve Eso espero hermano Sí amigo La verdad es que estoy Estoy súper ansioso Ojalá saber pronto Ahí si se logró ¿No? Y espero luego El resultado Aparte que igual Están los clasificados Del año anterior Ahí yo quiero hacer Fijo Slow Está bien Pero yo estoy Casi seguro Que vos tenés que estar Todavía lo anunciaron Dejame que yo Ahora voy a hacer Unas llamadas Yo ahora voy a Chicos Esto no Esto no lo Esto no lo Esto no lo Esto no lo recorten No hagan clic Yo voy a hacer Una llamadita ¿Cómo se llama Lo que estás comiendo? Esperá Yo lo comí Eso tiene carne picada Adentro ¿No? O es de verdura Tiene camarones Yo soy pesado Camarones Estás a otro nivel Estás a otro nivel Eso es trap Estás comiendo Una empanada De trap Eso ya está A un nivel Trapero Sí, totalmente Modo Diablo Gigi Gun Toda la vuelta Olvidate Con mi cadena Olvidate Otro flow Otro flow Camarones Sabroso ¿Cómo se llama Eso en Chile? Empanada Empanada Está bien Igual que en Argentina Perfecto No, no Tiene una pinta Me agarré un hambre Olvidate Ya estoy cortando Te digo Uy, mandame una hamburguesita Mandame una cosita ¿Me alcanzás? Ah, cierto que estoy re solo Bro Escuchá Meta Entonces Estás clasificado Para la Red Bull No llegaste al ascenso De FMS ¿No? Tampoco creo que Lo buscaste con demasiado Tampoco fue que Te volviste loco Todo el año pasado Para ascender ¿No? Fue como que Sumaste puntos Medio de casualidad ¿No? Algo así Sí, el año anterior Me sucedió eso Sumó un par de puntos Por DEM Pero no fue como Lo que busqué En el año Pero yo creo que Me hubiese gustado Tal vez intentarlo Al máximo este año Pero por razones De la pandemia No tengo muy claro Cómo va a ser el ascenso Y bueno Pero por ahí Por ahí metiendo Algún puesto bueno En Red Bull Y alguna cosita más Por ahí este año Con las cosas como están Por ahí ya ¿No? ¿Qué decís? Podría ser A mí me serviría A la gente A la gente del chat Les pregunto ¿Les gustaría verlo A Metalingüística En FMS Chile? Porque si no lo quieren En FMS Chile Lo traemos para Argentina Bro Hacemos un lugarcito ahí Sí, estaría buena Sí, la gente La gente te quiere ver En FMS La gente te quiere ver En FMS Aunque sea Aunque sea un torneíto ¿No? Un campeonato Un año Aunque sea Sí A mí me gustaría estar La verdad es que Me gusta harto el formato Pero nos ha dado todavía Esa oportunidad Así que espero Que cuando Se vuelven bien Las batallas Puedan intentar Darme con todas las Sí, hermanos Esperemos que toda Que toda esta pandemia De mierda Pase rápido Y podamos volver Todos a nuestra vida Podamos volver A nuestra normalidad Eso estaría Estaría muy bien Estaría muy bien Y que podamos Encontrarnos de nuevo En otros lados Te digo Ese evento Que yo fui a Chile Fue uno de los que Más disfruté Desde que Desde que estoy En el freestyle Fue porque Un poco Estuvimos muy ahí Muy bien atendidos ¿Entendés? Estuvimos con gente Que la verdad Que pegamos mucha onda Con Con Lobo Con Con Joyker Estábamos con Pedro Con Trueno Estábamos todos ahí El día del evento Estabas vos Estabas el menor Estaban todos los pibes Estaba Labrande Botleber Era como que Estábamos todos en familia ¿Entendés? Estábamos todo bien La pasamos muy bien Amigo Muy bien la pasamos Fue un evento hermoso Este amigo Habíamos estado Habíamos estado Ahí hace poco Igual o no Con la God Level Todavía ha ido O ese No fuiste Sí O no Yo fui a una God Level En Chile Fui cuando Perdí con Tiago Que creo que era Uno contra uno Esa No llegué No llegué A las otras dos Tuve un problema Ahí De salud Que no me permitió Llegar a las otras dos Pero bueno Por suerte Dije No no Vamos a cuidar la salud El trabajo A veces tiene que esperar Un poquito Que es lo más importante ¿Viste? Pero por suerte Todo súper bien ¿Sacaste singles O sacaste disco Recién? Vi que estrenaste Vi que estuviste de estreno Sí, estrené Estrené un temita Con un feature En el hermano Que saqué por singles Pero eso es parte De un disco hermano Que se va a ir soltando Por singles Es como un adelanto De larga duración Es como un adelanto Del disco Sí, algo así Algo así Es que son como singles Y luego de larga duración Perfecto ¿Estás contento con eso entonces? ¿Te mantiene trabajando? Sí, totalmente Hermano Me mantiene full Yo creo que En la música Estoy encontrando igual Algo que me gusta mucho Hermano Al igual que el freestyle Y como que Me tiene súper contento Lo que estoy haciendo En ese lado hermano Estoy desarrollándome yo creo Aprendiendo cosas nuevas Y me está encantando Todo lo que estoy pudiendo hacer hermano Buenísimo Vamos un poquito Con unas preguntas Que voy a hacer una cosa Algunas preguntas Obviamente yo las voy a filtrar Porque no voy a No voy a preguntar La gente del chat Ahora la quiero activa Y con buena energía bro Como solemos hacer acá Igual yo voy a leer Lo que a mí me parezca Que está bueno para preguntarte Con un poco de ayuda De la gente del chat Entonces si tienen alguna pregunta Para hacerle A nuestro amigo Metalingüística La pueden poner en el chat Porque yo tengo algunas preguntas Y voy Voy a ir preguntando ¿Está bien? Acá hay una pregunta Que me gustó Es medio comprometida Pero no es nada Que no puedas contestar Sacándote a vos Sacándote a vos Me imagino que debes tener 100 raperos Para mencionar Pero en Chile Si vos tuvieras que armar Una selección De 5 competidores Activos o inactivos No importa Pueden estar Activos o inactivos ¿Está bien? Podés poner No sé Un freestyler ya retirado Uno que no esté en FMS Pero que vos sepas Que es bueno Vos tenés que armar El 5 ideal de Chile Sin poner a metalingüística El 5 ideal del freestyle Mirá que se tiene que enfrentar Contra Contra Las fuerzas Soviéticas Se tiene que enfrentar Contra Contra la NASA ¿Entendés? Tenés que armar la selección Que tiene que pelear Contra Contra Goku ¿Entendés? O sea Fuerte Comprendo Comprendo Si un ataque zombie Exactamente Y los que lo pueden salvar Son los freestylers Porque lo único que matan Los zombies Son las rimas Y tenés que elegir 5 Las estructuras Pegan doble Las multisilábicas Son como Son como granadas ¿Entendés? Vos entendés Cómo es la vuelta Ah ya ya Voy capitán Como un partido de counter Pero freestyreando Amigo Ya a ver Yo creo que Tiene que haber un capitán Del escuadrón Que mantiene Como a matar A los zombies Así que yo creo Que ese capitán Debería ser Kaiser Kaiser es el capitán Kaiser es el capitán Y no puedo dejarlo fuera Kaiser por todo lo que ha hecho Por Chile Así que Kaiser es el Es el primero de mi equipo Que sí o sí Tiene que ir acompañado De Teorema y Nitro Tiene como su base Ahí Como su soporte Como su base Son los dos guerreros Ahí Che está fuerte El tridente ese Está fuerte Yo creo que van captando Van captando miedo La empiezan La piensan un poco Los zombies Dicen Con estos tres Ya la pienso Tanto cerebro No sé si tienen Pero algo Entre todos Entre todos por ahí Que alguna idea Sacan Algo Algo Y a ver Me quedan dos Yo creo que a ver A quién mandar Mirá Acá uno pone Acá uno pone Los dos Shocker Pone uno ¡Epa! Buena apuesta Pará también Porque está el menor Está Ricto ¡Uy! Qué presión que le estamos Metiendo a Metalingüística Amigo ¡Chiste MC! ¡Uy! Mamá La presión que le estamos Metiendo ¡Drev Kila! ¡Dios! ¡Dios! Qué presión que tenés En este momento Amigo En este momento Tenés una presión bárbara Tenés que elegir Dos más De los cinco Ya mira Yo creo que esos tres Por historia Por todo lo que han hecho Por Chile Lo que son Y los demás Ya los voy a dejar Como más por gusto Y si o si Llevaría ese Z Hermano Sí Un crack hermano Y el menor Que no puede no estar hermano Porque Está loco Armaste un equipo Armaste un equipo Armaste un equipo Increíble amigo Increíble Increíble Para un Chile Versus Argentina Yo lo veo fuerte Sí 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 Yo tengo Ahora yo te voy a armar Mi equipo de Argentina Para competir Contra ese equipo de Chile Y para los zombies Igual obviamente Es más Para los zombies Para los zombies Para que juntemos fuerza Vos mandás Vos mandás Tus mejores cinco Y yo mando Mis mejores cinco Vamos Así lo hacemos los dos Y los dos nos comprometemos A ver Yo te mando Sin poner a de toque Sin poner a de toque Vos no podés poner a metal lingüística Yo no puedo poner a de toque Te mando De toque aparte De toque está en otro lado Aparte 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 Barras Barras Escucha Te pongo De capitán A ver que dice la gente del chat Los escucho gato Escucha De capitán Lo pongo a papo Porque entiende todo Es el estratega del equipo El disciplinado El que pasó por todo tipo de batallas Por todo tipo de guerras El capitán Es papo El hombre de armas El hombre de armas El que maneja el arsenal El que maneja toda la cuestión El que El que tiene el poder Te lo pongo a huesito Tranquilo Suave Ahí Como para Como para ir armando Como para ir armando Tranquilo Ahí Con ellos dos Te lo pongo a truenito Y ya te armo el equipo Que se conoce de God Level Ya tenemos el equipo Que se conoce de God Level Ese equipo sabe jugar Vos lo tiras en un mapa de counter De 3 contra 3 Y ellos saben Quien cubre A Quien cubre B Quien cubre medio Quien pone Quien planta Quien defusa Olvídate Ese equipo ya está aprobado Y ese equipo funciona Ese equipo funciona Después te lo pongo a la crew Un tipo versátil Un tipo versátil Que puede Que puede cubrir allá Puede cubrir allá Puede Puede bajar zombies Desde otro tipo de plano Y me falta el quinto Me falta el quinto Dejame pensar Código Tranquilo Por las dudas Por las dudas Que se complique Te lo pongo a código Código tranquilo Código como que diga Bro yo voy Pero Me sumo Si se pica Nomás Como que vaya relajado Como sin gana Si se pica Que active Si se pica Que active No pero con esa medrayera Extinguía los ojos Ahí tenemos Ahí tenemos un equipo Ahí tenemos un equipo sabroso Pasa que Argentina también Igual que Chile Hay tantos freestylers Que te digo Que podría armar otro equipo más Increíble Y vos también Seguramente Si te tiro Otros cinco nombres Podés armar otro equipo Cambiamos de tema Tu comida preferida Uh lasaña Yo creo lasaña Lasaña Con champiñones Lasaña con champiñones Si Esa es tu comida preferida Y una bebida O sea Una bebida Que Puede ser Lo que se te ocurra Puedes decir marca Si quieres No hay problema Vos decís lo que vos quieras La bebida que más te guste Puede ser con alcohol Sin alcohol Puede ser un jugo Puede ser Red Bull Red Bull Yo creo que Red Bull Es lo que más te gusta Si Es común entre los freestylers Ya Chicos 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 del chat Chicos del chat Metalingüística acaba de entrar Acaba de entrar a la nacional Metalingüística entendió todo Esto Esto es un clip Y mañana lo suben Y Metalingüística ya está dentro Olvídate Entendió todo Entendió todo Metalingüística El Nostradamus Entendió todo Meta ¿De qué equipo de fútbol sos? Yo soy de la Universidad Católica Hermano Universidad Católica de Chile Pero igual del exterior de Europa Me gusta el Chelsea El Chelsea ¿Y tú hermano? Yo soy de River Soy de River Ah bien Bien Y tengo Hay un equipo llamado O'Higgins ¿Puede ser ahí en Chile? Sí O'Higgins Tengo a mi amigo Augusto Batalla Atajando ahí Lo quiero mucho Tengo sus camisetas Tengo sus camisetas De hecho Augusto Batalla Estuvo con nosotros No sé si vos lo viste O no lo viste Pero estuvo en la Internacional de Chile En la que ¿En serio hermano? Si te fijás en la foto final Está Augusto ahí Con trueno Conmigo Estamos ahí Con Augusto Batalla El arquero de O'Higgins No No te creo La voy a buscar Sí Te la cuento Olvídate Augusto Batalla Me lo compré una vez En el FIFA ¿Lo compraste a Augusto Batalla En el FIFA? Bien Seguramente rindió Porque es buen tipo Buen tipo Sólido Sólido Buena gente Buena gente Ya te lo voy a presentar Cuando vaya para Chile Seguramente nos juntemos Y tomemos algo Ahí Él va a tener que tomar agua Porque es un deportista Y nosotros Y nosotros tomaremos un birrín Vemos La hacemos suave Nosotros la hacemos suave A gusto que tome agua Olvídate Esperá Tenía otra pregunta Para hacerte Si tenés que elegir Dos referentes Del rap chileno Que digamos Que vos tuvieras Que te dicen Che Meta Te vas de viaje Un año a Marte Tenés un viaje De un año En una nave espacial Y solamente te podés llevar Dos discos O la discografía De dos artistas Para escuchar Durante todo ese año Y tienen que ser chilenos Solamente dos Los que sabés Que no te vas a cansar Está difícil Yo creo que Mantoy y Chist MC Mantoy y Chist MC A Mantoy lo escuchaba Hace mucho yo Hace mucho lo escuchaba Cuando empecé 2010 2011 No me acuerdo Ni de que año Eran sus discos Pero lo empecé a escuchar Por esos años Lo escuché Y Chist MC Chist MC acá en Argentina Toda la escuela Del underground Toda la escuela De las batallas underground De las plazas De los raperos De los raperos Del underground Acá en Argentina Allá por el año 2006 2007 2008 2009 2010 Chist MC Siempre referente Fue siempre Fue referente Siempre Es como Es como un clásico También mambo rap En mi caso Por ejemplo CH En mi caso CHR Era como Es Igual Es como Siempre Cada vez que estoy esperando Que saque algo nuevo Que Yo con los discos De Makana Brothers Me volví loco ¿Entendés? Con los discos De Makana Brothers Fue el primer rap Que escuchaba así De verdad Entendés que decía No, no amigo Esto estaba El CHR No puede más Las letras que tiene No le importa a Nati No le importa a Nati A CHR Está totalmente ido Es buenísimo hermano El rap chileno Ahí Lo nombraste Igual en tu minuto Sí 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 Lo nombré un minuto Porque para mí Es como Jefe ¿Entendés? Es como Es como Jefe Jefe Me hubiera gustado Mucho verlo En alguna batalla Escrita Me hubiera gustado Me hubiera gustado Porque ese Pega Ese pega Punchline Vos escuchás los temas De CHR Y tiene una cantidad De punchlines Adentro de los temas Una cosa Estaría bueno Por ahí Las batallas escritas Que lo encuentran Y sí Pues son también Como para gente más grande También está bueno El mambo ¿Viste? Para medirse entre escritores Pero yo creo que CHR sabe que es tan bueno Que no necesita medirse Con nadie ¿Entendés? Es como que Le chupa un huevo Chabón es muy bueno Para medirse con alguien Yo creo que le pegaría Le pegaría Una tunda A más de uno Yo me acuerdo Muchas Muchas frases De él De canciones Que las tengo Las tengo tipo Medio tatuadas En la cabeza ¿Entendés? Son Por lo menos A mí me En cuanto al rap Me educó mucho ¿Entendés? Escuché mucho 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 CHR Mucho Amigo Te quiero hacer otra consulta Supongamos que el día de mañana Se te empiezan a apretar los tiempos Una cosa La otra Si esto pasara hoy Y tuvieras que elegir un poco De De dejar de lado Alguna cuestión Para poder Digamos Para poder poner tu energía En una de las dos cuestiones ¿Irías por la música O irías por el freestyle? Te puse en una cagada ¿No? Te cagué la vida ¿No? ¿Por qué tenías que ganar? Te cagué la vida No No Oh brother Creo que No me muestro todavía En esa situación Bueno No te pongamos En esa situación Dejemos que el tiempo Que el tiempo te acomode A mi me gustaría A mi me gustaría Sabes que que suceda Que tengas Por ejemplo Este año estuvo medio perdido Prácticamente En cuanto al freestyle Queda muy poco No sé cuánto Pero por ejemplo Todo 2021 De meta Rompiendo la liga Finales 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 internacionales Quiero un año a fondo De meta Rompiendo la liga Y después Música Forever Me gustaría Que pase eso También me gustaría También me gustaría Verte Verte En un dos contra dos Representando a Chile Vos Y el menor Sería una cosa Que yo disfrutaría muchísimo Porque son Dos piezas claves Del freestyle chileno Jóvenes Muy Con muy buenas técnicas Con muy buenas estructuras Con mucho huevo Creo que podrían combinar Mucho compitiendo juntos Sería a mi No sé si a la gente Pero a mi Me gustaría ver Un Metalingüística Y el menor Representando juntos Me gustaría mucho Estaría bueno Estaría bueno La verdad es que Me representa mucho Lo que hace el menor Hermano Yo creo que Si se da la oportunidad Alguna vez Estaría buena Estaría buena Dicen también Acá dicen en el chat Con ese Z también Que sería Una buena dupla Sí, igual Él es mi mejor amigo Con él ya competiste Ya compitieron juntos Sí, hemos competido Con el menor no, ¿no? No, con el menor no Bueno, che A mi me hace falta Ver ese equipo, eh A mi me hace falta Si falta ver ese equipo Estaría muy bueno La nueva generación Sí, papá Bueno, amigo Yo desde acá Quiero agradecerte muchísimo Por tu tiempo Por tu paciencia Para poder conectarte Con nosotros Yo y la gente del chat Te saludamos Con mucho cariño Esperamos pronto Tenerte de nuevo por acá Con alguna novedad Con algo que quieras estrenar Con algo que nos quieras contar Sabés que las puertas De este stream Van a estar abiertas Para vos Te vamos a saludar Con un gran cariño Y quiero que nos dejes Una canción para escuchar Puede ser de rap chileno De rap de Estados Unidos De lo que vos quieras Cuando cortemos ahora Vos si querés Me lo dejás por privado O me decís ahora Y yo cuando cortamos Esta conversación Voy a dejar la canción Que vos nos recomiendes Puede ser tuya Puede ser Hagamos una cosa ¿Querés mostrarnos Una canción tuya O querés de otro artista? Elegí vos No, no Puedo dejarte Puedo dejarte Si querés Una para que escuche la gente Pero ahora Coloca una Se me ocurría dejarte Cuatro lacis rojos De mantoy Cuatro lacis rojos De mantoy Lo voy a buscar Cuando corte con vos Y después yo voy a buscar Y voy a poner algún tema Nuevo tuyo Alguno de los nuevos Que hayas estrenado Se estrenó Déjame solo Fit Pema Para que luego Quienes igual ahí Déjame solo Yo busco Déjame solo Metalingüística Y aparece Totalmente Ese lo vamos a escuchar hoy Antes de cerrar el stream Y ahora El que vos nos recomendaste Es Cuatro Cuatro lacis rojos Cuatro lacis rojos De mantoy Perfecto Amigo Yo y la gente del chat Por favor La gente del chat Clap, clap, clap Clap, clap, clap Para Metalingüística Muchísimas gracias amigo Por compartir con nosotros Es un gusto Y espero tenerte pronto De nuevo por este espacio Vale hermano Muchas gracias a ti Por la invitación Igual Cuando surgió Lo de hablar y todo hermano Te agradezco Igual hayas reaccionado A las batallas Y obviamente Ahí estamos hablando hermano Cuando surja algo Lo hacemos hermano Un abrazo Y gracias igual A toda la gente Que te sigue hermano Así que Te saluda todo el chat Y todo el chat Está con los clap Un abrazo amigo Gracias Hasta luego papá Hasta luego papá Te saluda todo el chat Te saluda todo el chat